hola amigos hoy vamos a configurar un programa vejas pro vejas pro 20 versión a configurar para mejor rendering de vídeos mucha gente usa este programa y voy a mostrar cómo hacer configuraciones para que se puede render vídeos con calidad y bastante rápido primero de todo se recomiendo preparar carpetas para vejas pro si tienes un disco ccd prepara una carpeta donde va a tener archivos por ejemplo vamos yo tengo en disco de si tienes dos discos puedes preparar en otro disco o donde está ccd mejor de todo y hacemos una carpeta por ejemplo vejas temp después adentro creamos más carpeta todavía por ejemplo una de temp para archivos temporales otras rendering o cualquier nombre puede poner que usted gusta y ves esto no importa y vamos a configurar vejas pro primero de todo vamos a ir a configuración en configuración y preferencias ahí estamos y cambiamos primero carpeta esta mira carpeta para archivos temporales elegimos dónde va a estar y mandamos al carpeta que nosotros ya preparamos entonces archivos temporales voy a mandar a ver las temp temp ok aplicamos ok lo mismo hacemos con configuración de proyecto acá también tenemos dice archivos renderizados examinamos y buscamos lo mismo carpeta que nosotros ya preparamos para esto hay render el file ok aplicar vamos a la pestaña audio y también cambiamos una carpeta más cuando está todo listo no olvidamos a marcar iniciar todos los nuevos proyectos con esta configuración bueno aplicar ok ahora vamos otra vez a configuración y vamos a ver acá preferencias generales no cambiamos casi nada solo bueno yo voy a sacar esto primero abrir último proyecto automáticamente al iniciar y aplicar y buscamos donde dice para mostrar novedades informar sobre actualizaciones también esto voy a esto también voy a sacar después vamos a pestaña y acá recomiendo levantar memoria ram para que vejas puede usar si levantamos mucho puede tener errores yo recomiendo hacer a 50 por ciento de su memoria ahí y aplicar el programa nos va a decir que se afecta a otros digamos programas y tanto memoria damos a vejas ponemos ok y sabemos cuando renderizamos no vamos a usar ni una otra programa para que puede renderizar bien vejas vamos a aceleración gpu y buscamos nuestra plaqueta de vídeo 8 por ejemplo tengo envidia yo marco envidia y aplicar si usted tiene otra marca suya y aplicar después de esto vamos a pestaña control externo y automatización y nos interesa acá dos últimos puntos en este menú y donde dice lineal cambiamos a suave y aceptamos después vamos al pestaña acá características en desuso y nos interesa primero punto y a esto permitir renderizar mediante gpu es si tu computadora está bastante vieja no tiene mucha potencia te recomiendo habilitar esto y habilitar acá plugin q time estos dos habilitamos para computadora que está un poquito digamos no tiene mucha potencia me dice que para estos cambios necesito cerrar y abrir el programa de nuevo pero esto hacemos al último después que configuramos todo el próximo paso vamos a esta pestaña y es de archivo y acá tenemos que deshabilitar mira primero de todo vamos a elegir nuestra tarjeta de vídeo a mí la tarjeta de vídeo es si por voy a elegir mi tarjeta de vídeo y también si no usas esto codec es codec 255 entonces te recomiendo deshabilitar esto y habilitar ahí yo por ejemplo estoy usando esto codec por eso habilito si es el computadora vieja y no usas esto codec tienes que marcar así de esto tienes que aplicar aceptamos todo y vamos a ir a un menú secreto interno acá cuando vamos a configuración vemos que hay solo preferencias pero existe un menú más para esto apretamos con dedo tecla shift y otra vez vamos a configuración y ahí abajo apareció un menú más que se llama interno apretamos esto interno y va a salir esta configuración acá vamos a buscar alguna cosa más acá buscamos multi stream y ahí sale multi stream y false cambiamos a true acá en esto enable multi stream tenemos que escribir true va a estar abierto multi stream y aplicamos después buscamos gpu y fijamos si gpu aceleración de windows está false cambiamos también a true amigo ya está abierto por eso dejó aceptar ahora vamos a configuración de proyecto configuración de proyecto para vídeo para youtube hacer 19 20 1080 tiene que estar acá cambiamos a 60 o si bueno si estás haciendo de 30 cuadros sí pero si no en 60 cambiamos acá 8 bits completo rango completo y elegimos acá bueno cambiamos la mejor esto dejamos así como está acá vamos a buscar también cambiamos a gpu aplicar y este proyecto también podemos guardar apretamos guardar planilla ponemos un nombre primero por ejemplo no sé tu nombre o cualquiera que te gusta por ejemplo en 1080 a 60 por 60 para que sabemos que esto es nuestra planilla por 60 guardamos ok entonces en esta lista va a aparecer planilla que siempre puedes cargar y también no olvidamos iniciar todos los nuevos proyectos con esta configuración y aplicar si alguien no tiene gpu te recomiendo interpolar acá esto elegir si no tienes gpu si tienes gpu dejas en gpu bueno ahora vamos a audio en pestaña de audio y acá único que tenemos que cambiar también la mejor poner calidad cuando está listo un vídeo para rendir vamos a apretar pestaña rendir como y va a aparecer así entonces cómo vamos a rendir buscamos magic acá abc a mp4 acá abrimos cualquier dejamos planilla porque vamos a editar igual esta planilla por eso y personalizar planilla acá vamos a personalizar esta planilla voy a mostrar cómo personalizar por ejemplo para 1080 de 60 cuadros entonces vamos a buscar 1080 son acá elegimos cuántos cuadros va a tener entonces 50 y bueno es 60 59 9 40 es 60 cuadros y cambiamos alguna cosa ahí abajo por ejemplo acá vamos a poner no 80 mil para esto para esto vamos a poner 24 mil para este formato acá más abajo vamos a poner entonces 14 mil acá tenemos elegir si tenemos por ejemplo tarjeta de vídeo nvidia entonces codificación nv después preset acá tienes que probar pero yo recomiendo buscar alta calidad por ejemplo si tiene posibilidad de cambiar acá buscas alta calidad y acá el último es bitrate dinámico o bitrate digamos estático esto vbr es dinámico si usted hace vídeos para youtube yo recomiendo hacer esto vivir tu archivo al final va a estar mucho más liviano no va a estar tan grande tu archivo si vas a poner si bien es vas a elegir bitrate estático y tu archivo va a estar bastante bastante grande por general para youtube elegimos esto ahora bueno en audio vamos a pestaña yo dejo así como está voy a proyecto y acá vamos a cambiar a la mejor arriba calidad de rendering de vídeo y acá podemos poner nombre de proyecto que nosotros hicimos para no perder hacemos lo mismo como antes por ejemplo voy a guardar así león 1080 por 60 y guardar aceptar entonces ahí apareció marcamos estrellita y acá en filtros mostrar sólo favoritos así cuando empezamos nos va a decir qué proyectos tenemos acá y entre estos proyectos ya podemos elegir cualquiera que nos interesa por ejemplo esto y renderizamos bueno con esta configuración usted va a tener su vegas pro 20 bastante bastante rápido renderizar vídeos para youtube con mucha calidad y tu computadora no importa que no sea de última generación va a andar perfecto con rendering de vídeos pesados chao y hasta el próximo vídeo no olvidamos suscribirse al canal y poner like